Sí, volvió el estrés postraumático y volvió a acabar mi vida. En décimo, en la clase artística, perdí la clase de historia de la fotografía. Que sí me dijeron como, carajo, esto es lo que vos tenés normal. Y yo como, ah, no, en serio. Uno no entiende en realidad cuál es como la maravilla que hay en eso. Hombre, si Talbot hubiera tenido una cámara digital, hubiera inventado el Talbotipo y le hubiera tomado una foto para ponerle en Instagram diciendo, mira lo que inventé. Fibresón detestaba el cuarto oscuro. Señores, bienvenidos a la segunda parte de la charla que tuvimos con Cafera. Vamos a seguir hablando de ese mundo fascinante, de ese mundo de químicos, de esa fotografía que huele, de esa fotografía de cuarto oscuro, de esa fotografía que se siente, que toma tiempo, que es mucho más lenta, que es muy fascinante esa fotografía de la química, de todas estas sustancias fotosensibles y demás. Y también vamos a conectar eso de trabajo que hace Cafera con su podcast, su trabajo de YouTube, sus transmisiones en Twitch y todo este mundo de los videojuegos, las películas, las motos y demás que este man disfruta tanto y comparte. Entonces, sigamos hablando con Cafera y, ya saben, comentarios, suscríbanse, like, campanita y demás. Hasta luego. Y la cosa es que cada vez que vos... No, y la cosa es eso. Cuando vos abrís una, como está basada en otra, eso se vuelve un rabbit hole. Pues eso se vuelve... Alicia en el País de las Maravillas, pues, vos abrís una cosa para encontrarte otras 10.000. Y eso es un proceso en el que yo llevo 6 años dándole. Y lo bueno es que, como son recetas, pues, tiene sus idas y sus venidas, porque hay cosas que ya no salen, hay cosas que ya son muy difíciles de obtener, porque son... Por ejemplo, hay una que se llama uraniografía, y sí, lleva uranio, pero en esa época el uranio no era una cosa que les preocupara la radiación, pero vaya, pues, usted a conseguir lo necesario para hacer la uraniografía. Por ejemplo, yo sigo a una fotógrafa tecísima en Argentina que hace hologramas, hologramas en placa con unas técnicas que se consiguen del siglo XIX, que literalmente es el holograma, vos tomas la foto del objeto y cuando vos moves la placa, la placa se mueve y ves las partes del objeto como si fuera un holograma, y eso es tecnología del siglo XIX. ¿Qué? Sí, no, eso es una... ¿Cómo te digo? Por ejemplo, yo tengo fotografía en 3D del siglo XIX, una estereografía, yo colecciono estereografías y tengo el aparato para ver la estereografía del siglo XIX y su fotografía 3D del siglo XIX, pues, de 1860, 1870, y vos ves París y tengo una de Notre Dame que es tomada en Notre Dame en el siglo XIX, y vos te pones eso en la estereografía y ves la profundidad perfectamente de cada uno de los elementos que hay ahí. Oye, ¿a quién le compraste eso? Anticuaria, sobre todo. Acá es muy difícil, acá es muy difícil conseguir, pero cuando viajo yo busco mucho anticuaria. Sí. En Barcelona fue que conseguí la mayoría, que fui a Europa hace como 3, 4 años, y cada vez hay más gatos. Y conseguí mucho, 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 mucho. Lástima que ya está de moda y ya es más difícil de conseguir y es más caro, pero, por ejemplo, yo cuando empecé el proceso hace 6 años, conseguí una cámara de placas. Entonces, yo me compré por eBay, una vez me gané 3 subastas de cámaras de 4x5, y cada una me costó 60 dólares, que en este momento valen 450, 500 dólares. Entonces, también fue como el momento de empezar. Y también hay gente que colecciona y simplemente quiere como ya tener más espacio, necesita plata, y por internet se consiguen cosas muy bacanas. Yo conseguí unos colodiones originales, unos ferrotipos originales de la Guerra Civil de Estados Unidos, por eBay, como por 60 dólares también, eran como 6 álbumes viejos. Pues yo tengo álbumes de la Guerra Civil también de Estados Unidos. Entonces, eso permite también como encontrar nuevas cosas, sobre todo porque a mí me lo explicaron muy bien en un sitio en Barcelona, que, pues, carajo, los amo con toda mi alma, se llama Factoría Heliográfica. Martí Llorens, que es uno de los creadores con Rebeca, me decía, es que cuando vos ves en un libro un daguerrotipo y te hablan del daguerrotipo, vos lo que estás viendo es una reproducción litográfica de una imagen de un daguerrotipo, vos no estás viendo el daguerrotipo. Cuando vos ves el daguerrotipo en vivo y en directo, entendés todo eso que te está diciendo el texto, porque en esa reproducción litográfica vos no tenés manera de dimensionar lo que es un daguerrotipo. Y, en efecto, cuando uno ve un daguerrotipo por primera vez, uno es como, carajo, carajo, esto, esto qué, pues, como, ¿qué es esto tan maravilloso? Y lo mismo pasa con todas las técnicas fotográficas. Que uno necesita como tener el hecho o el objeto, porque no dejan de ser objeto, para entender en realidad, pues, como la trascendencia de ellos. ¿Y dónde encuentra, al menos es que estamos aquí en Medellín, dónde puedo ver eso? ¿O cómo? En la Biblioteca Pública Piloto, tienen ya la Cámara de Maravillas, que es el museo que sacaron del archivo, están sacando mucho del material que tienen del archivo, están las cámaras de Pastor Restrepo, están sacando el archivo de Melitón, pues, como que están, y están intentando, pues, como empezar a activar el museo, o más bien el archivo, empezándolo a activar un poquito más, cosa que me alegra bastante. Incluso en estos días creo que vienen a grabarme, a hacer un colodión húmedo, para tener como el proceso. Y el gran problema que hubo en Medellín es que la mayoría de gente que tenía la misma oportunidad de yo, de tener esos álbumes, terminaron en la basura. Porque era un montón de retratos de muertos que esos ya nadie sabía quién eran. Entonces, todo ese material histórico se perdió mucho. Y acá, los mercados de pulgas, y acá, por ejemplo, en un mercado de anticuarias no hay, pues, eso tocaría ir a Bogotá. Y son muy escasos, son muy, muy, muy escasos. En Europa es un poquito más fácil de encontrar, sobre todo porque allá tienen más anticuario. En Nueva York también, que fue donde me tocó ir, también tienen mucho anticuario. Lo bueno es que Internet existe, eBay existe. Entonces, uno, yo, por ejemplo, soy de los que me meto a eBay y a ver qué hay, a ver cuántos están los precios de las cosas. Y me salen cosas brutales, como esta Leica, esta Leica 3 que compré por 120 dólares, una Leica 3 original, como nueva. Está como nueva, ya la disparé varios rollos. Y ahí salen cosas. Pues esta de encontrarla acá, no sé. No. También es que yo, para el mercado de acá, es muy difícil encontrar, como que no le he cogido el feeling cómo es el proceso de encontrar estos materiales. Sí, porque eso te iba a también preguntar ahorita. O sea, en medio de esa exploración de ese montón de técnicas que yo conocía dos o tres nombres, pero vos me saliste con el combo completo. O sea, me imagino que es un nicho muy reducido de las personas que están haciendo esas técnicas, de las que están como intercambiando esos elementos, ya sea o fotos o cámaras o suministros. ¿Cómo es ese mundillo ahí de la fotografía histórica? Muy pequeño, muy reducido y muy limitado. Primero, porque también la mayoría de cosas que uno tiene que conseguir para hacer esto son elementos controlados. Entonces, vos no tenés un acceso fácil a ellos y cuando tenés acceso a ellos es muy limitado, muy, muy limitado. Pues uno para el alcohol isopropílico que es muy utilizado en todos estos, vos tenés dos litros al mes, ¿no es cierto? Vos solo podés trabajar con dos litros al mes. ¿Y eso es porque lo utilizan para...? Para droga y para explosivos. El éter, por ejemplo, puedo comprar dos litros también al mes y está caro, pues también es caro y casi que no encuentro una tienda de químicos que lo venda. Porque como tampoco es comercial, el éter lo consigue, lo consigue pues la FLA y todo eso, porque ellos mismos lo hacen y tienen todos los procesos industriales, pero uno pues acá pone así a ser éter, pues como matase porque es ácido sulfúrico que también necesita permiso. El ácido sulfúrico vale dos mil pesos, pero el permiso vale tres, entonces tres millones. Entonces como que para qué. Y toca empezar a tener como ese, como uno siempre es como mamado y en su vida. Eso no cambia el hecho de que uno es mamado siempre y en su vida, pues como en la mayoría del tiempo. Y lo bueno es que es un, la gente que se interesa realmente por la técnica. Nos volvemos muy unidos pues precisamente por eso, creo yo. Andrés Sierra, por ejemplo, hace colodión y él es el que me ha ayudado con un montón de otras cosas, pues sobre todo en 120, con la cámara de placas. Camilo Zavogal en Bogotá, Oscar Molano, también acá en Medellín, que él hace sobre todo colodión y cianotipia y el escarpintero también, entonces él hizo su propia cámara minutera. Entonces son un montón de cosas. Yo en Estados Unidos, pues que también he estado en la posibilidad de estar en ese mundo allá, es mucho más rico y es mucho más fácil porque todo pues vos lo pedís por internet y te llega a la casa en dos días y no preguntan nada. Si tú quieres colodión ya, pues. Y aparte tenés el acceso pues como un montón de conocimiento que acá se perdió, entre comillas, pero es que en realidad acá siempre fue y es entendible pues el porqué de negocio. pues acá siempre era pues acá no hubo una gran como escuela de fotografía que se, como el ICP o Penumbra Foundation que se encargara o la George Eastman House en Rochester pues que era la casa de Kodak, literalmente pues de George Eastman para mantener el legado de ellos vivo o la casa de la fotografía en Francia, en París, pues como que acá siempre fue muy secundario, muy terciario el hecho fotográfico más allá del que es lo último para sacarle provecho económico. A pesar de que si no ve un poquito la historia local hay personajes muy valiosos pues ahorita mencionadas Melitón Rodríguez y toda esta gente que. Sí, Pastor, Horacio Marino Restrepo, Pastor Restrepo, yo por ejemplo visité la tumba de, perdón, Horacio Marino Rodríguez y Melitón Rodríguez y Pastor Restrepo, yo visité la tumba de Pastor Restrepo en París, ellos son, es que ellos eran también gente muy loca pero es que era de la misma calaña de Francisco Antonio Cano y todos estos pues que eran como más, yo no sé, uno tenía que estar muy loco por no irse para Francia en el siglo XIX pues como aprender cositas pues y traerían todo eso y hacían negocio pero también está eso que siempre fue ellos no, ellos no crearon tanto escuela, ellos crearon más industria, ¿no es cierto? Siempre estaban bajo esa misma premisa del, del, del progreso pues como que ellos creaban era industria, ellos no, no está la escuela Pastor Restrepo de fotografía y la mayoría de escuelas de artes y oficios acá han, han, han cambiado se han quebrado, las han cerrado, pues por ejemplo y de artes pues que viene y va pero siempre está ese, esa, esa, esa falta, yo creo que ahí sí hay una falta de academia empezando porque las universidades acá cerraron los cuartos oscuros, ¿no es cierto? Acá ya hay muy pocas universidades que tengan cuarto oscuro, creo que solo la, la de Antioquia tiene cuarto oscuro y la, y la nacional, pero un bebé por ejemplo que yo trabajo allá no tiene cuarto oscuro, eh, EAFIT creo que no tiene cuarto oscuro, la colegiatura no tiene cuarto oscuro, la de Medellín no tiene cuarto oscuro, entonces también se empiezan a perder las herramientas que ayuden a que eso se siga y nos quedamos con lo digital, ¿no es cierto? Que también es más fácil y es entendible, pero si perdemos un montón de lenguajes y un montón de cosas que permitirían que uno tenga como más herramientas a la hora de expresarse con la fotografía y con la cámara. Y por ejemplo, cuando ya estás de nuevo en la, en un aula pero ya como profesor y viendo este, o sea, teniendo como, o sea, una vez abierta a la puerta a este mundo de técnicas antiguas como que tener que volverte a como a la versión digital de la fotografía cuando estás en clase o como manejas eso, no, yo simplemente, es que yo les digo, yo en la primera clase les saco una aclaración, es que la cámara es como un lápiz, la cámara es una herramienta de expresión, usted verá que, cómo coge el lápiz, cuál lápiz es el que le gusta, lo importante es que vos hagas imagen, el hecho está en, si a vos te gusta la fotografía digital, hácelo de la manera que te salga natural, sea honesto con vos, no hagas lo que haga el, a mí me gusta mucho es que ellos exploren, es como la parte creativa, yo tengo varios que están disparando en film, yo soy de los que veo que uno está así como súper, súper preguntón con film y cojo una cámara y se la muto pues, como vea un rollo, vea una cámara, vaya y dañe ese rollo y vaya y vea cómo lo revela y así tengo varios disparando en film en este momento, ¿no es cierto? Y es entendiendo también eso, hay quienes les gusta solo con el celular, hágale solo con el celular, igual los principios de la fotografía y la fotografía básica es eso, diafragma, luz, hizo, tiempo de exposición, sepa ser barrido, sepa ser congelado, es que es poca profundidad de campo, mucha profundidad de campo, que es un ISO, vaya al mundo, ¿no es cierto? Lo importante es vos que vas a meter en el contenido de esas imágenes, entonces yo por ese lado, eso sí, yo les hablo mucho de las otras maneras, yo les llevo el cuarto oscuro móvil mío, yo les hago una placa de color de un húmedo cuando un virus permita, llevo dos semestres sin poder hacer mi placa del grupo de fotografía de UPV y eso es como, mi colección está incompleta y nunca se completará, porque yo les llevo la placa, que vean la cámara, que se tomen el éter, no me tiras porque hubieran muerto todos, pero que huelan, que sientan que la fotografía no es solo la cámara y esto digital, sino que la fotografía es un montón de lenguajes y les llevo mis copias al carbón, les llevo mis bitácoras, les llevo a veces si el grupo es bacano y se lo han merecido, les llevo colección, les llevo mi aguerrotipo, si tienen preguntas y cualquier cosa, no tengo problema después de quedarme en clase con ellos hablando sobre esto, dónde conseguir las, dónde van a conseguir los rollos, cómo conseguir los rollos, que la cámara de mi abuelito traiga la cámara del abuelito y es eso, es hacer como la conversación, entendiendo también que, por ejemplo, si la universidad tuviera el cuarto oscuro abierto, la mitad de mi clase sería analógica y la otra mitad sería digital o sería muy mixta, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, no les enseño Photoshop más allá del Lightroom, pues, posprocesos digitales más allá del Lightroom porque también me gusta que empiecen a tener como que no cometan el error que yo cometí y les hablo mucho de ese error que es como es que el problema el problema nuestro porque no me salgo de ahí porque también es un problema al que yo me enfrento y me sigo enfrentando y me enfrentaré es nosotros tomamos las fotos y después vamos a Lightroom a buscar las fotos, antes uno tomaba la foto e iba al cuarto oscuro a seleccionar la mejor que le salió de las tres que tomó de eso, ¿cierto? claro, en el mundo industrial también, pues, en la fotografía comercial eso disparaban rollos a más no poder también, pues, pero es que también si vos tenés un montón de presupuesto y una modelo y un montón de vainas, pues, siempre es bueno tener backup del backup del backup. Claro. Entonces, pues, esa idea de que el fotógrafo llegaba a tomar una foto y terminaba, pues, eso es muy poético y también muy ficción, pero el hecho está en que ellos entiendan también cómo es la fotografía, cómo funciona eso, que les guste o que no les guste, que tomen la decisión de una vez, o esto me gusta o esto no me gusta, lo voy a utilizar como herramienta, no lo voy a utilizar como herramienta y eso está, me parece igual de valio porque a mí en realidad es lo que me gusta en mis clases y que ellos entiendan de fotografía y cuando doy storytelling y cuando doy video y cuando doy producción audiovisual, es que esto, esto que estamos haciendo, ¿no es cierto? Esto es por disfrute, ¿no? Tener el micrófono bacano, tener el seteo bacano, iluminar, hacer todas estas cosas es porque le nace a uno, pues, muy maluco que uno esté como hola y bienvenidos a Radio Cadena Nacional y lo esté haciendo, pues, como por, por puro, pues, que toca. Sí, por la quincena. Yo les digo, es que trabajar por la quincena, yo trabajé por la quincena, es lo peor que le puede pasar a uno, pues, eso es, eso es muy complicado y si uno tiene la posibilidad de empezar a experimentar eso en la universidad, que al menos les quede la piquiña, pues. Sí, la duda, claro. Bueno, y ahora, ahorita que estamos hablando más ya de estos medios digitales y demás, entonces, ahí, pues, tienes un espectro, pues, o un contrapeso de todas estas técnicas súper clásicas, muy artesanales, de paciencia, de hacer una o dos fotos en una sentada, pues, en una sesión, ¿cierto? Como que todo muy, ¿cómo se podría decir? Como muy lento, de cierta manera. Sí, no, es muy lento. Y, pero también está, Caféra habla de, está el podcast, está, o sea, toda la contraparte digital, que todo es ya, que, si me entiendes, todo súper efímero, ¿cómo, o sea, cómo mezclar esos dos, esos dos extremos? Mi alter ego digital, el, el, el café era que es del pixel y no de la plata, eh, o, en realidad, lo que yo hago, también lo hago muy con los tiempos del, del cuarto oscuro, entendiendo también los tiempos de youth, lo hago por pasión, lo hago porque lo, entendí la importancia de, de, ¿qué es mejor? En las clases, dar la misma cantaleta siempre, o hacer un podcast, donde haya un episodio, donde haya esa cantaleta, y más bien en las clases, hablar sobre esa cantaleta, a ver si generamos nuevos conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, todos mis proyectos de Café Habla, de, los streaming en Twitch, eh, Instagram, todo ese tipo de cosas, es para empezar a, eh, dejar material para las clases, sí, simplemente déjalo ahí, incluso me sirvió un montón, para la, las clases virtuales, porque, por ejemplo, en este momento, estaría enseñándoles a usar Premiere, por streaming, entonces mi computador, que es muy buen computador, estaría tostado, mientras en el computador tostado de ellos, vemos cómo es una clase tostada, de, de edición, o más bien, estos dos capítulos, sí, de editar uno ahí como, entonces, espérate que es que se me bloqueó, ah, espérate que es que se me bloqueó, no, es mejor uno hace el capítulo de una hora de Premiere, para YouTube, una que les dice, edición básica, cómo se graba, cómo se edita, colorización básica, cómo se exporta, véalo, y vengamos a clase, y dígame qué problemas tú, o dígame qué preguntas tienes, sobre ese tema que yo estoy tratando ahí, y lo mismo para fotografía, para mí era mucho más fácil, en lugar de que estuviera en la clase, viendo una proyección, lo que voy a seguir haciendo, a partir de esto, es como, vean este video, venga, vamos a discutir en clase, y vamos a mover las cosas, a partir de eso principal, que vos ya viste, en el video de profundidad de campo, en el video de balance de blancos, en el video de calidad de la luz, todo ese tipo de cosas, que empiecen a hacer que nos, como que el conocimiento, empiece a arrancar más, y el podcast también es lo mismo, como dejar, una bitácora, yo lo estoy utilizando más que todo, como bitácora, de, de mis experiencias, y de invitar gente, que tiene mis mismos, como pasiones, o invitar personas, que quiero mucho, pero que tiene una mirada muy distinta, de las cosas que a mí me gustan, y de esa manera, empezar a, también decirles, como mira, es que yo soy fotógrafo, pero es que a mí también me gustan, los videojuegos, me gustan las películas, me gustan los documentales, me gustan las motos, me gustan los carros, me gusta la música, todo empieza a volverse parte, como de un macrocosmos, que todo se vuelve una cosa, entonces, ah, es que yo hago los videos así, porque me gusta este tipo de, videojuego, me gusta este tipo de película, entonces estoy haciendo como un homage, a eso que estoy viendo, y discutir del tema, y también, que es una cosa, que yo entiendo por qué pasa, porque hay muchos sujetos que son así, que es como ese rechazo, a lo digital, y no entender que, hombre, si Talbot hubiera tenido una cámara digital, hubiera inventado, el Talbotipo, y le hubiera tomado una foto, para ponerle en Instagram, diciendo, mira lo que inventé, pues, como que, igual la tecnología, la tecnología está ahí, pues, yo, yo, yo que me gano, y que me gano de tener, este conocimiento, o, o, o de saber hacer estas cosas, si no lo estoy compartiendo, ¿no es cierto? ¿Para qué? para vender los cuadros en la galería, pues, como, ¿para qué? Pues, en realidad, creo que es hora de, o estamos en un momento más bien, en el que podemos hacer esto, pues, vos me pones un mensaje por Instagram, me mandas el link por WhatsApp, y estamos, en suma, haciendo la, la entrevista, ¿no es cierto? Y mientras eso, hubiera pasado, en un mundo no digital, pues, vos me llamabas, yo tenía que ir a la cabina de radio, hacíamos la cosa, entonces, mira, que es que tengo clase hasta ahora, pero entonces, no puedo hacerla, no lo puedo hacer ya, porque es que en media hora, tengo que estar en tal parte, entonces, mira, más bien hagámoslo en noviembre del 2022, que ya tengo un, un campito, ¿no? Esto también permite un montón de cosas, incluso mi documental, que es sobre el resurgimiento de la fotografía analógica, que ya estoy terminando de hacer el, los últimos ajustes, como para ver si saco eso, así sea para YouTube, pues, yo hablaba con todos estos personajes, ¿cómo? Que va a estar ahí super pendiente el lanzamiento para, para ver. Sí, no, yo llevo ya con, con ese documental demasiado tiempo ya, si, si no alcanzo, que creo que no van a salir, pues, porque ya hubo demasiado radio silent por mucho rato, entonces, en, en enero ya, tener al menos los episodios medio listos, para empezar a sacar eso en YouTube, y siguiente semestre, y siguiente proyecto, pues, que siga el siguiente proyecto. Sí, exacto. Yo hablaba con ellos, que era como, pues, es que, vos haces colodión, a vos lo digital no te gusta, como a mí, porque es que a mí en realidad lo digital, como que, pues, los videojuegos muy bacanos, pero, a mí, pero, al menos pone la cara, hombre, que es que la nalga es muy fea. Al menos, el, el Instagram, ese tipo de cosas, como que sí, muy bacana, pero eso yo, no, no termina de darme, como un, un uso, mejor, del, de, de, de ver unas fotos y ya, pero que me permite mandar un mensaje a alguien que esté en Barcelona y que me dé una cita para hacer un documental, ¿no es cierto? y que yo puedo ir con mi cámara digital y grabarlo y ver inmediatamente cómo va el proceso, cómo va la grabación, que, que pueda llegar al hotel y hacer como un backup y mandar cosas y, y, y todo se vuelve muy mixto. Si yo necesito una cosa de Estados Unidos, yo no mando una, un telegrama ni mando una postal, tal, yo mando un email o me meto a una página web y compro las cosas para que me lleguen, ¿no es cierto? Entonces, como también eso de, de, de entender que lo digital es muy bueno, pues yo tengo un escáner para, para mis placas, ¿por qué? Porque es que es también bueno tener la, el backup digital, porque, por ejemplo, para el último libro que, que tuve fotos, pues, que me pidieron fotos para un libro, y eso me, se tiene que entender cómo está funcionando el tiempo en este momento, pues yo no, yo no puedo sacarle 500 copias del mismo colodión para que le peguen al, al, al libro como hizo Talbot con The Pencil of Nature, ¿no? Yo tengo que escanear eso, mandarlo en TIFF de 600 DPI y listo, y, y ya, no, no, ahí no creo que haya una discusión. Lo digital sirve, sirve para ciertas cosas, lo analógico sirve para ciertas cosas. El lenguaje que más me gusta a mí es, eh, lo analógico, pero cuando tengo algo que decir, por ejemplo, yo llevo el cuarto oscuro muy parado, el desde lo de la pandemia, porque, pues, ¿para qué? Pues, como que no quiero gastar rollo por gastar rollo, mi manera de, de documentar en este momento ha sido más escribir cositas, hacer los videos de YouTube, impulsar el podcast, impulsar Twitch, eh, las clases digitales lo dejan a uno muy cansado, eso sí, he hecho ampliación cita, se ha organizado lo del documental, por ejemplo, pero el cuarto oscuro va a estar ahí cuando, cuando yo vuelva a él, pues, entonces, también está eso, como entender también los tiempos y entender las, las opciones que nos da vivir en el, el tiempo en el que estamos en este momento. Brutal, ¿cuál es, cuál, o cuando, cuando empezaste en todos estos medios, eh, digitales, YouTube, Twitch, podcast, eh, como así, ¿a dónde lo querés llevar? ¿o cómo, cómo es eso a futuro? ¿o es más como una cosa? No, la meta es el Ferrari de YouTube, pues, yo creo que todos hablamos, abrimos YouTube y queremos el Ferrari, pues, no mentiras, el, no, la meta es lo que está pasando en este momento, la meta es, qué pena, mi gato acabo de hundir el teclado, ya, listo, no sé si me ha congelado, listo, perfecto, eh, no, mi meta es, eh, dejar el contenido ahí, me gustaría entender cómo funcionan las plataformas para crecer, porque es que igual, eh, por ejemplo, Twitch, en este momento, consiguí el AFIL, el affiliate, y tengo varias personas que se han suscrito con la cuenta de Amazon Prime, y ya al menos en un mes me puedo comprar un rollo con la plata que me da eso, ¿no es cierto? Como que el, lo que yo quiero es poder empezar, eh, pues, eh, a patrocinar mis propios proyectos de una manera menos suicida, como la hago yo en este momento, pues, que yo, eh, vendo una moto y saco el documental y me voy a, 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 vendo el carro y me voy a, voy para Europa a hacer el documental, eh, me paga la universidad y me pago, y me, y la mitad del sueldo se va en el préstamo del, del viaje a Europa, exacto, del viaje a Europa, y la otra mitad se va para el cuarto oscuro, eh, no, quiero que empiece como a crecer de tal manera que pueda empezar como a, al menos a, a, a patrocinar parte del, del proceso, por eso tengo Patreon, por eso tengo YouTube, tengo Twitch, eh, pues, el podcast, que el podcast en este momento no sé si seguir como en el hosting que estoy, porque no me, pues, no me está sirviendo para lo que lo necesito, entonces no sé si sí, pues, con dos horas creo que voy a, yo uso Buzzsprout, eh, pero pagado, para poder tener tres horas y estar en todas las plataformas, pero viendo los stats, eh, pues, todo el mundo lo lleva uno en Spotify, o en, o en Apple Podcast, entonces qué bobada estar en todos lados, y, eh, me borran los archivos después de 90 días, pero entonces yo los guardo en Dropbox, y, en este momento los podcasts que estoy haciendo son como de tres horas, dos horas y media, y solo puedo alojar tres horas al, al mes, entonces qué bobada, pues, igual, tengo como que replantear cositas, tengo Patreon que es gratis tenelo, y si hay gente que le da plata a uno muy bien, y si no también, pues, no es un poro, Patreon me ha funcionado bien en el círculo cercano, familiares y amigos que le patrocinan a uno, eh, las cosas, tengo dos amigos muy, muy, muy queridos que están en el Patreon, que me compran las obras, no es cierto, pues como, como que les gusta mucho lo que hago, y pues patrocinan el, el, los proyectos, YouTube también me pareció bacano, pero crecer en YouTube es muy difícil, y no entiendo cómo hacerlo, entonces, simplemente pongo el contenido, pues, eh, para lo de las clases, y de cosas que me interesen, y el podcast, que sí es como lo más bacano, eh, por Twitch me parece muy bacano también, porque, pues, Twitch es gratis, eh, es una plataforma, donde todavía se puede crecer, y, y es muy variado, pues, no tengo que hacer como el canal de YouTube, de fotografía, que tiene que ser como muy centrado en fotografía, y, porque pues vaya uno a después hablar de motos, y es como no es que tu canal no es de moto, entonces haga el canal de motos, Twitch sí permite, Twitch sí permite como, hoy voy a jugar, listo, tan, hoy voy a hacer el podcast en vivo, listo, los podcasts en vivo son en esta fecha, eh, hoy voy a editar fotos, y a trabajar en mis fotos, listo, también se puede trabajar fotos, y la gente está ahí más, es como, por acompañar, y acompañarse con uno, que, que por un tema en específico, y por ejemplo, me han pasado cosas muy bacanas, que fue, yo estaba haciendo un, un podcast, estaba haciendo, estaba jugando en vivo el lunes, que estaba como, no es cierto, estaba eso que uno no, que uno no es capaz de sumar uno más uno, pues, porque lo pone en la calculadora, y le queda mal, entonces dije, no, no me voy a poner a trabajar en este momento, porque yo estoy trabajando, pues, una serie que estoy, eh, organizando por Twitch, simplemente también porque le ponía un horario, para trabajar, como más juicioso, me puse a jugar, y terminé fue jugando con todos los que estaban en el chat Among Us, como hasta las, hasta la una de la mañana, y fue como, wow, pues, que nota esto, eh, la gente cuando está en el, el podcast, por ejemplo, en vivo, es muy bacano los comentarios, porque hay preguntas, y se vuelve como una cosa más, menos, eh, menos ajena, al contenido, y se vuelve un poquito más activa, no es que, pues, yo todavía estoy grabando, y todavía tengo como la lista de cosas que quiero grabar para el podcast, pero tener como esa opción, y sobre todo que está de nuevo, pues, es gratis, no, a mí no me están cobrando, por estar en Twitch, claro, es cierto, hagámoslo, abrámoslo, pues, para eso está, el contenido en español es muy limitado, la audiencia también es muy limitada, entonces, también ahí, tengo desde hace rato, esa pregunta, de lo hago en inglés, o lo hago en español, pero es que en inglés ya todo el mundo lo está haciendo, en español lo está haciendo muy poquita gente, pero hay muy poquita gente para escucharlo en español, entonces, ¿qué carajo hacemos? sí, yo he tenido preguntas similares con parlagrafía, pero pues, es la misma pregunta que hacemos todos, porque es como, pero es que vos te pones a ver, y yo me pongo, me puse a ver los stats en estos días del podcast, y a mí me oyen mucho, mi audiencia más grande está en Estados Unidos, y es como, pues, yo tengo amigos en Estados Unidos, pero no es para ser tantos, pues, quien me oye, y después está Colombia, y después es como, ok, ¿qué está pasando ahí? Y por ahí hubo una época que estaba como en Australia, y en Asia, y es como, ¿qué? pues, ¿qué? ¿quién en Asia pone el podcast en español de un man hablando? Barrabasada sobre fotografía, pues, como que, y a veces que sí, es que hay gente, pues, hay gente que le llegó en la cosa, dejó la lista de reproducción y demás, que mi voz lo arrulló para algo, y pues al menos me dio el cosa, entonces, también es como, es una pregunta muy grande, y podcast en inglés, de lo que quieras, pues, ya hay un montón, en español, también hay muchos, pero tampoco son muchos. Muy, muy, bueno, bueno, contanos del documental, que, que, un pequeño trailer ahí, el documental es la, que es parte del trabajo de grado que yo hice, mi maestría en cine documental, es un trabajo que he intentado, encontrarle, eh, producción, y encontrarle, pues, como, presupuesto en becas de creación, en todas estas cosas, pues, del gobierno, FDC, alcaldía, gobernación, ministerio de cultura, pues, cualquier cosa que dé, y no apelechado, lleva tres años, eh, sí, tres años, moviendo ese, como, moviendo ese proyecto, y en esta pandemia, me puse a ver, y fue como, a ver, yo ya tengo el material, yo sé editar, el audio está normalcito, bien, eh, un montón de exalumnos míos, que se volvieron amigos, me dijeron que para lo que necesitara, sí, y, incluso hice una, un pequeño, una, una primera versión de varios episodios, y varios de mis exalumnos, que, pues, no tengo como agradecerles, me hicieron la transcripción de todo eso, ¿no es cierto? Entonces, fue como, pues, yo para qué, llevo, si en esos tres años me hubiera puesto a trabajar en eso, y no buscando cómo hacerlo, ya lo hubiera sacado, y ese, eso es el, el tema es muy simple, es el, el por qué hay tanta gente, que la respuesta, pues, es como clara en los primeros dos episodios, que empezó a hacer, eh, cosas manuales, o volvió más bien a la historia de las cosas, en plena era digital, y que, porque pasó en Colombia, porque pasó en Argentina, porque pasó en Estados Unidos, porque pasó en Barcelona, porque pasó en París, porque pasó en Chalón-Sursón, porque pasó en todos lados, que de repente, teniendo toda la tecnología, queremos volver como a, como parar un poquito, y me di cuenta que la historia mía, el primer capítulo es yo, pues, el primer capítulo es, lo que te acaba de contar al principio, como, y llegar a ese momento de, es que yo tomo muchas fotos, y qué, pues, para qué, para qué carajos tener tantas fotos, y el hecho está en, en empezar a, a experimentar, y a preguntarnos, por qué hacer fotos, por qué quemar plata, en la era digital, y la, y la respuesta, está en cada uno de los episodios, son muy, es muy personal, pero al final, globaliza, o, o es muy global, la respuesta, que es como, no, es que lo digital, no, no termina de darme, esa, esa respuesta, que yo quiero, por, por el tema que estoy tratando, por la imagen que estoy tratando, entonces, es eso, está grabado, yo ya grabé en Nueva York, ya grabé en Barcelona, ya grabé en París, ya grabé en Chalón-Sursón, ya grabé en Madrid, me falta Los Ángeles, y Argentina, pero, bueno, ahí estaremos, pues ya grabé en Medellín, obviamente. Sí, brutal, sí, ahorita que decías eso de lo digital, yo, pues, como hablando con vos, pensaba que, muchas veces lo digital, se vuelve como un medio, y, lo analógico, es más como el fin, o sea, como que, cumplen, como esas funciones diferentes, no, pues, sí, sí, es que es eso, el, como lo analógico es tan, tan, tan lento, entre comillas, porque, pues, vos también puedes disparar un rollo, y tenerlo revelado en, en 45 minutos, pues, tampoco es como que vos terminás, y simplemente tengas los químicos, revele y hágale, así lo hicieron todos los reporteros de, todo el mundo, durante el siglo XX, antes de lo digital, pero, el, el, el fin de lo analógico, yo creo que lo analógico, como analógico, no debería ser un fin, porque al final, no le metes contenido, si me hago entender, como que, muy bacano, la foto del atardecer que tomaste, pero, ¿por qué la estás tomando en Fuji? ¿Por qué la estás tomando en, en Ectacrom? ¿Por qué la estás tomando en, en diapositiva, en negativo, en blanco y negro? Pues, ¿por qué estás en esa búsqueda? ¿Qué es lo que estás buscando en ese, en ese, en ese lugar, de lo analógico? ¿Qué respuesta estás buscando? Porque es que, si es la imagen, por la imagen, yo soy de los que dije, cojo una imagen, una cámara digital, y se avientas en Photoshop, y déle un filtro que lo haga sentir analógico, ¿no es cierto? Pues, porque si es la imagen, por la imagen, hay muchos medios que lo hacen, distinto es cuando vos estás buscando el objeto, cuando vos estás buscando la manera, el medio, el workflow que te da lo analógico, que es lo que yo te decía, pues, vos puedes ponerle un filtro, de, de color de un húmedo, una foto, ¿no es cierto? Y lograrla, entre comillas, la textura del color de un húmedo, pero no estás logrando una placa en color de un húmedo, no estás logrando el objeto en color de un húmedo, es más, no estás logrando cómo ve la luz el color de un húmedo, no estás logrando el tamaño y la nitidez, porque si el daguerrotipo es la imagen más nítida que se ha logrado, el color de un húmedo es la segunda imagen más nítida que jamás se ha logrado, entonces hay un montón de hechos y hay un montón de cosas que empiezan a mover eso, como que, ah, si yo voy a ser analógico, es por este motivo, que a veces es simplemente una pregunta, a veces es una exploración, a veces uno tampoco tiene que volver, que también es eso, que es como que el compromiso es que si ya estás disparando en film, pues lo digital se vuelve el diablo y ya no puedes, no, simplemente también hay gente que puede ser como, ¿sabes qué? el cuarto oscuro, lo detesto contra mi alma, es más bueno, y quiere que existe la fotografía y tal pavos, huevón, pues siquiera, siquiera, siquiera existe la opción, imagínate que fueras un fotógrafo, que amaras la fotografía y detestaras la fotografía en la manera en que se hace, ¿no es cierto? Y aparte también en la historia hay un montón de gente que era así, pues Enric Artiebrezón detestaba el cuarto oscuro, él tomaba las fotos y tenía el laboratorista que sabía qué es lo que él quería, y al que él le... Enric Artiebrezón no metía un pie en el cuarto oscuro, para eso habían técnicos en el cuarto oscuro que eran muy tesos. Sí, sí, es otra mirada y es válido, funciona. es que eso es... Y también es que la gente cree que uno tiene que volverse como un loco desquiciado de tiempo completo para hacer fotografía analógica, ¿no? Es como muy pretencioso también, es como, ah, si a usted gusta disparar eso y mandarlo a FotoJapón a que te lo revelen, hágale, pues es que tampoco es un compromiso, eso pues yo no lo haría pues porque me sale más barato aprender y botar un montón de rollo aprendiendo a disparar, a revelar en color, que mandara a FotoJapón una vez, pero cada quien pues verá cómo hace las cosas. Bueno, bueno, ¿qué va a ver ahí para que vamos terminando? Los que estén viendo el video y estén así como en el borde, como, ay, qué bacano, uy, ve, me conseguí esta cámara o probé este rollo y quieren empezar a revelar así como, ¿cuáles serían como esos primeros pasos o los primeros objetos que compraron? Pues, consígase una cámara que usted sepa que está funcionando, no importa el precio, porque es que siempre es como, vamos a aprender fotografía analógica, esta es mi Leica M6, es como marica, estás trabajando con una cámara de 2.500 dólares, pues, como gracias por la introducción a la fotografía analógica, no tengo 2.500 dólares, como consígase una cámara que usted sepa que está funcionando o crea que está funcionando, vaya a la fotografía o vaya a FotoJapón y vaya a disparar, lo mando para FotoJapón, es para que compre un rollo Kodak Color 200, dispare, lo mande a revelar en FotoJapón y ve a ver, y que primero tienda o abra la puerta para esa experiencia que es disparar y no tener la imagen de una, ¿no es cierto? ahora, si usted quiere que dice como, no, yo quiero tener la experiencia completa, sí, cuarto oscuro A, cuarto oscuro básico, comprese un tanquecito de revelado de rollo 35120, que es el mismo, el Patterson es muy bueno, es más, yo tengo un video de los primeros videos de YouTube que yo tengo, está una, en la descripción está la lista de todo lo que uno necesita, para comprarlo por Amazon, y simplemente se compra el tanque Patterson, se compra el químico que lo traen, ese no tiene problema porque viene seco, se compra el revelador D76 para blanco y negro, se compra el fijador de Kodak, se compra un litro de vinagre, porque yo detengo, yo cuando voy a detener fotografía, detengo uno a cuatro en vinagre, pues que en realidad creo que Kodak acabó de moverse en su tumba cuando dije eso, pero pues no he tenido problemas con eso, y experimente, también porque hay un montón de cosas que usted va a estar dando cuenta en ese proceso, que es como la fotografía analógica, lo único que no perdona la fotografía analógica es la luz, de resto, tiempos, calidad del químico, te perdono un montón, yo una vez hice un experimento con utilizar y reutilizar el mismo revelador, hasta que no me saliera imagen, y creo que llegué por ahí a los 45 rollos revelando con mugre, pues revelando con fango, simplemente, ah, esto ya está muy fangoso, eran 11 minutos, tal vez le susurra uno acá y 17 minutos, sale algo, pues estoy forzando el film, estoy forzando el químico, hasta que ya uno ve que no está como saliendo y uno dice listo, ya, suficiente, también hice un experimento que también todos los fotógrafos me van a caer encima, cogí ese mismo revelador, cogí revelador nuevo, uno a uno, lo mezclé, revelé otros rollos, voilà, como si no hubiera pasado nada, puede que me hubiera dañado todo, puede que se me vaya a dañar todo después, pero a mí me sirvió, no es cierto, es muy individual, y lo que voy es como vos vas a ver en internet, 300 mil maneras de qué es bueno, 300 mil maneras de vos sos malo si haces esto, y en realidad es, siga las instrucciones, no se tome eso, y revele, y dispare y revele, y dispare y revele, y vuélvalo parte de su, de su, de su manera, vuélvalo parte de su quehacer, vuélvalo parte de su, de su flujo de trabajo, no es cierto, esa cámara que te mostré está cargada, todas las cámaras que yo mantengo por ahí en la cámara, en la casa están cargadas, ¿por qué? porque veo algo y tú, en el carro mantengo cámara cargada, ¿por qué? porque me gusta. Excelente, mi hermano, muchísimas gracias por esa charla, me estalló la cabeza con ese repertorio de, de técnicas y datos históricos que voy a, no, es que es, por eso es la mitad de los libros que hay ahí, es de eso, muy pendientes del, del documental, para, para hacerle bulla, compartirlo con, con la, la audiencia de Parlagrafía, de una, hay que empezar a, pues, si sé algo, pues yo empiezo a hacer bullita cuando sepa si, 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 si este va a ser el año, si, no, con toda seguridad, y bueno, hasta la próxima, mi hermano, muchísimas gracias por el tiempo, Andrés, muchísimas gracias por la invitación, espero tenerte alguna vez en el de Twitch, claro que sí, cuando ya lo tenga más serio, ya que tenemos el contacto hecho, para que empecemos a crecer estos proyectos que están muy brutales, muchísimas gracias por el, por la invitación, y muchísimas gracias por hacer este tipo de podcast, y este tipo de contenido, que carajo, sí que hace falta, sí, qué bueno, qué bueno, hasta ahora pues ha tenido buena, buena acogida la idea, y la idea es seguir creciendo, seguir recolectando historias, excelente, excelente, listo, muchísimas gracias, estaré muy pendiente, que tengas un feliz día, feliz tarde, feliz noche, cuando sea que estén viendo esto, bueno, yo no sé ustedes, pero yo quedé fascinado con ese mundo de, de la fotografía química, de la fotografía vieja, de la fotografía, de lenta digestión, que se hace de a poquito, entonces, esperemos que el documental de Café Rá salga pronto, estará por aquí en las redes sociales, aquí les dejo el link y la descripción, de las cosas que nos dijo, de los utensilios, y quieren empezar a hacer su cuarto oscuro, yo no sé si vaya a ser un cuarto oscuro, pero seguramente si va a chismosear, a ver, cómo es eso, y bueno, seguimos en la próxima, hasta luego, chao.